It's hard to breathe, but it's alright, hush Tipos de personas en murder mystery, versión random, el nube inocente Pues ahora si, no dejaré que el asesino me mate Esto no va a salir bien Oye Braugi, ¿cómo? Tú lo dijiste, esto no va a salir bien Ahora salgamos de aquí, güey Calla, quiero ver cómo termina esto O no ayuda Bueno, creo que estoy a salvo La asesina que se la pasa toda la partida mostrando el cuchillo Oye, güey, deja ese cuchillo, te van a ver Mejor aléjate que no quiero hacerte daño Bueno, güey, no es mi culpa que te descubran los demás Uff, por poco me salve Yo le dije a esa güey que no muestre su cuchillo No me hizo caso El que siempre se esconde y sale cuando el sheriff dispara Ahí no, ahí está esa asesina molestosa Mejor me escondo para que no me vea Creo que aquí estaré a salvo Algunos centímetros más tarde Escuché el disparo del sheriff Creo que esa asesina ya murió Voy a salir Creo que ya todo regreso a la normalidad Al fin, todo acabo El que cuando es asesinado Denuncia al asesino Bueno, es hora de protegerse de ese asesino Espero que ese asesino no me sorprenda Nooo, me mató Ahora sí lo voy a denunciar Brote denuncio El que se hace doble kill Bueno, una nueva partida Espero que me vaya bien Que L, ¿cómo fue posible que haga eso? A ver, a ver, ¿qué pasó? El que siempre escapa del asesino mientras recoge monedas Esto no era parte del trato ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Que alguien me ayude Nooo El sheriff pro Eso sí es de gunsters Bueno, ahora debo atrapar a ese asesino Uf, eso estuvo cerca Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Muy pronto estaré sacando la parte 2 Nos vemos pronto Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!